hola hola cómo están feliz yo feliz tú a ver verme porque en facebook ya se abrió entonces vamos a darle tiempo para que se conecten más y para poder entrar en instagram ahora sí hola hola cómo están feliz yo feliz tú feliz hoy feliz hoy aquí estoy cómo están feliz inicio de semana feliz lunes se acuerdan que les decía yo el año pasado que se iba como muy rápido que me sentía que llegaba y era feliz inicio de semana no y cerraba los ojos y otra vez ya era lunes y estábamos en lo mismo feliz inicio de semana y ahora pues de año también y vean cómo va ya en el día 10 va súper rápido me da mucho gusto reconectar estar aquí sí feliz año a todos reyes este todas las fiestas vamos saliendo no de hoy fue como el primer día ya de clases y de regresar a la rutina y pues también está padre a mí no le pongo la palabra rutina porque no trato de que nada sea rutina pero sí me gusta mucho lo que hago entonces me encanta estar aquí estoy escuchando de tus podcast hay muchas gracias muchas muchas gracias si hemos tenido una respuesta padrísima me encanta acuérdense que los podcast están basados en peticiones de ustedes del tema que quieran hablamos ahorita estamos en la sala de pérdidas y qué bueno que lo disfruten agradezco con todo el aprendizaje que nos has compartido de eso se trata así de eso se trata por eso les decía que me encanta lo que hago tengo la bendición de eso no de gracias a las benditas redes sociales tener esta conexión esta comunidad de esta inmediatez que es maravillosa que nos podemos conectar que además queda grabado los que nos ven ahorita los que nos verán en el futuro y es una ventana es una oportunidad para compartir y me encanta porque pues compartimos recetas compartimos este remedios compartimos tips de belleza y compartimos de todos los temas que quieras y el mío el que a mí me me encanta el que yo elegí dedicarme es a la conciencia a la conciencia a este estar alerta y hemos platicado no de cómo nuestros pensamientos crean nuestra realidad y pues es muy padre poder poder estar aquí compartiendo y también lo he dicho que cuando ya tomas un curso un taller conmigo pues claro que vamos a unas profundidades más interesantes no ahorita estoy con conciencia de salud 3 ya retomando faltan como 3 4 clases para que termine el seminario de abundancia terminó el próximo lunes se abre conciencia de salud 1 y de eso es lo que quería hablar porque también vino la última carta que sacamos el cuando me conecte el viernes creo no o el jueves de libera la exigencia esta fue la carta que nos tocó del arcángel el janiel que dice así como eres eres perfecta para el plan de dios entonces esto de libera la exigencia lo comentamos y pues si a muchos nos resuena nos resonó este como principio de años y sabes este los propósitos este los anhelos los deseos los sueños y como platicamos esa la última vez estamos en un tiempo de invernar no de irnos hacia adentro entonces creo que esta carta habla mucho de lo que si queremos podemos hacer que es soltar la exigencia o sea de verdad este hoy voy a cambiar no y querer cambiar 12 20 30 cosas es fascinante porque como que todas están conectadas y todas se resumen a lo mismo al amor cuando uno tiene una enfermedad es porque se ha salido del orden del amor cuando uno tiene una enfermedad cuando uno tiene un problema financiero cuando uno tiene sabes es porque te ha salido de ese orden de ese orden de esa energía de el amor y hemos visto también que no es ese amor romántico o sea parte del amor es esa compasión con uno mismo de decir hey ahí voy ahí voy y yo te invité a hacer el ejercicio de agarrar tus fotos irte a diciembre del 22 no del 21 perdón y empezar en enero y ver todo lo que hiciste en ese año hasta llegar a diciembre 22 y aplaudir tus logros o sea eso vamos a soltar la exigencia vamos a reconocer dice cómo le hacemos para que nos nos exija la familia es que no es que hacen ellos es como nos impacta a nosotros ellos pueden hacer lo que quieran qué gusto escucharte en vivo desde el vellopuerto de acapulco te mando un abrazo ay mi moni preciosa qué lindo estar allá extraño extraño acapulco y su comida su gastronomía deliciosa entonces te decía yo esto de soltar la exigencia y a lo mejor no sé hay gente que sí no su mamá su papá la escuela y hay otros que nacen así ya cuadras acapuladitos exigiéndose y creo que la enseñanza es como como soltar y confiar sabes tienes que soltar para confiar no pues ir así sí 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 confío sí confío no tienes que soltar y cuando sueltas no quiere decir ah bueno pues no hago nada no no es una irresponsabilidad no eso hago todo y me angustio y tal o suelto y no hago nada y me rasco la panza esperando que las cosas cambien es bien interesante porque tiene que ver sí con el pensamiento si los pensamientos crean nuestra realidad pero también lleva una acción y la pasividad también sería una tipo de me explico el quedarse uno en su zona de confort pues también es hacer algo es el no hacer nada también es hacer algo y creo que es importante que soltemos que confiemos y que liberemos esa exigencia y que lo veamos de una forma más amorosa más ligera más divertida más expansiva de lo que quiere decir tener un año en frente un año nuevo van 10 días pero no ahí están 355 días para que hagamos lo que queramos entonces yo creo que es importante como primero a reflexionar también lo hemos comentado solo la reflexión nos hará conscientes si yo no hago un alto y no veo qué pasó y no entiendo pues ahí voy otra vez y ahí voy otra vez entonces soltando esa exigencia y viendo qué onda y aprendiendo y reconociendo después voy a salir en el en la primavera no así estirándome tallándome los ojitos viendo el sol con otro clima con otra sensación y ahí es donde vamos a hacer a meterle en más acción no porque ahorita pues está la broma no de que los gimnasios hacen su enero todo el mundo se inscribe y todo el mundo las del nutriólogo la dieta el quien sabe que y no vamos al día 15 y no lo hemos cumplido entonces creo que es como eso no como soltar la exigencia como ser más amoroso con uno mismo más empático y no tomar esos 12 20 30 3 una triada que me gustaría no y es como de imaginarlo visualizarlo sentirlo gozarlo disfrutarlo y la emoción es es importantísima y por eso es un entrenamiento el que sin importar cómo están las cosas afuera uno tenga la voluntad la disciplina para regresar a uno y estar en paz recordar que lo que yo vivo es lo que yo he pensado y como yo percibo es una manera particular no quiere decir que así sea entonces puedo cambiarlo y puedo elegir cada 10 segundos puedo hacer una nueva elección puedo descrear aquello que estaba ahí fijo va a ser la primera no es otra elección y otra elección este año empecé así como tú dices y mi ego me quiere hacer sentir mal que no estoy empezando la dieta es que es eso es conocer al ego y es bajarle el volumen sabes decirle gracias gracias por compartir no es por lo que dices pero no poner nuestra atención allí y si apapacharnos pero si empezar a hacer si se dan cuenta o sea que tanto es ir al neutrólogo que tanto es hacer la dieta o que tanto es cambiar mi pensamiento de que si la comida me engorda que si me hace mal que si me si que si las vacaciones que si lo que me y empiezo a a tratarme bien a preguntarle a mi cuerpo que quiere comer y de verdad es un ejercicio pues quizás que como que me va a decir mi cuerpo prácticalo vas a ver como hay una un jale por así decirlo no una sintonía con unas cosas y con otras no tanto y ni te cuestiones hay esto si es nutritivo hay esto está prohibido escucha tu cuerpo te juro te prometo cuando nos empezamos a tratar bien cuando liberamos esa exigencia entonces es mucho más fácil que nuestra alma conectemos con ella sabes venga flote porque si me estoy regañando me estoy criticando me estoy juzgando me estoy dándole la energía al ego pues el alma se va haciendo cada vez más chiquita más chiquita más chiquita en qué sentido en que el ego va tomando más espacio y más espacio y más espacio entonces ahí es donde te digo que si es un entrenamiento ¿para qué? para elegir, para elegir no, espérame gracias ego luego te hago caso pero voy a empezar a pensar ¿no? qué creo de la comida y cuándo empecé a y por qué si las vacaciones y cambio, y cambio, y cambio y te repito tomar tres cosas el año también me voy a proponer dejar ir lo copiado malo lo de mi papá sí pero ves es como esa culpa ¿a quién ibas a copiar si no a tu papá o a tu mamá? y en el momento mi querida Anaí que aceptamos a nuestros padres que fueron perfectos que son perfectos entonces nosotros podemos elegir algo más porque si le estamos nada más poniendo resistencia no quiero ser como ella, no quiero ser como él termino siendo idéntico Marta me funcionó mucho lo que nos has explicado respecto a la comida la comida no es el problema sino lo que pienso claro miren y de verdad yo quiero compartir con ustedes el próximo lunes inicia conciencia de salud uno en línea y hablamos de todo esto o sea porque no nada más había culpa para la comida había culpa para el dinero por ejemplo no tener dinero no tenerlo si no lo tengo estoy no o sea no puedo resolver si lo tengo pues también estoy en riesgo culpa por estar feliz por ver a nuestro alrededor gente enojada que casi nos vuelve a ver como de entonces es un trabajo personal regresado a eso y lo que tiene este curso que es el curso estrella que ha pasado muchísima gente por allí y que pueden dar testimonio de que de verdad cambia vidas y te puedo decir que la primera que cambió fue la mía por eso hago esto porque me encanta me encanta ver como entran y ver como salen inicia este lunes 16 es en línea lo puedes ver cuando quieras se abre a las 8 de la mañana la clase cada lunes son 12 clases y lo puedes ver cuando quieras donde quieras cuantas veces quieras buenas noches muy cierto lo que dices desde que tomé tu curso de conciencia de salud uno aprendí a cambiar el pensamiento y bajé 10 libras que antes no podía bajar y sigo practicando otras cosas del curso gracias Bel vean lo que les digo Chío eso es quitarse la culpa es maravilloso eso de quitarse la culpa es maravilloso ahora agradezco y llega más si estoy en live es justamente eso Rocio porque en el momento que sentimos esa culpa no por tener entonces se aleja y cuando agradeces pues claro que llega más o sea el dinero le gusta el dinero a la salud le gusta la salud a la alegría le gusta la alegría esta dualidad esto que nos han vendido de no puedes gozar si no has sufrido y no puedes no sé qué a ver va vamos a concederle el beneficio de la duda ya hemos sufrido suficiente ya la hemos pasado súper mal ya es tiempo de que nos demos cuenta que solamente aquí y ahora es lo que podemos asegurar yo no puedo regresar y ser feliz en un momento donde fui muy infeliz pues así quedó yo no puedo llegar a un momento del pasado donde tuve problemas de dinero y tener dinero no así es pero ahorita aquí y ahora es donde está mi campo de acción buenas noches saludos desde Pachuca Iván un abrazo gracias igualmente Car este dice hola querida maestra saludame por favor Xochitl qué buen día verte gracias un abrazo este desde Tecamac Estado de México a Xochitl un abrazo hasta allá yo que reconozco mis logros del 2022 taller de conciencia de salud uno conciencia de salud tres viviendo siempre aquí y ahora ya con una nueva conciencia es maravilloso ay felicidades sí yo también fíjate trato de en un año pues sí hacer tres cursos talleres algo aprender algo nuevo reforzar Lourdes también ejercicio caminar tomar agua y comer saludable es que cuando eso y ya es el punto del no esfuerzo sabes no es de que tengo que si no es porque uno quiere Nancy el que no repara repite exacto hermosa gozosa de mi corazón es un placer estar aquí de regreso Rocío sabiduría lo que compartes chío preciosa saludos a Tehuacán a Puebla a todos los de allá un abrazo Lupita Marta me funcionó mucho lo que nos has explicado respecto a la comida la comida sino lo que yo pienso si ya lo había leído creo dice estamos a 10 de enero este mes está avanzando muy rápido y me encantan tus buenas vibras en todos los sentidos que luego se siente que son muy sinceras hacia el prójimo lo muy pocas personas que se dedican a la metafísica lo hacen en verdad hacia el bienestar de la humanidad que sigas teniendo mucha luz ay Gabo muchas gracias saludos desde Querétaro es un gusto coincidir ay mi Gina preciosa todas las corona un abrazo así es el curso de conciencia de salud una maravilla muchas gracias saludos feliz un abrazo cariñoso muchas gracias saludos desde Nueva York Mariana me encanta escucharte de nuevo si aquí estamos desde Uruguay oye Katherine estuve allá justamente en Montevideo que bonito les hice caso se acuerdan que les pregunté oigan que hago me voy yo solita o me voy en el barco y ustedes muchos me dijeron no vete en el barco está mucho más padre bueno sí y no y no y sí no pudimos ir a las Islas Malvinas no pudimos pudimos ir a Cape Cove no pudimos ir a Punta Arenas por el mar olas de 5 metros vientos de 180 kilómetros por hora entonces pues además de que no podemos bajar muchos días ya en el en el mar y otra que por lo que les comento llegas y te quedas un ratito y te vas entonces a mí me gusta más como pues eso que no me carreren entonces Katherine este hay explicaciones para decirte que llegué como a las no sé 19 de la mañana y me fui a las 5 de la tarde 6 de la tarde me encantó de ahí es nuestro buen amigo Fernando Mastroyani saludos desde el puerto de Veracruz me gusta mucho como explicas todos bendiciones hay muchas gracias Maura un lugar tan bonito donde vives tú también oigan hola adorada Marta dice Erika un fuerte abrazo más exitos en este 2023 un verdadero regalo de vida con ciencia de salud la neta si ¿saben qué pasa? ¿qué es eso? o sea uno puede invertir ¿no? en el no sé en el nutriólogo en la dieta en los productos en tu maquillaje en en tu conciencia y es algo que como que no estaba yo les he comentado yo desde chiquito y era como que porque no eres una niña normal a mí todo esto me jalaba o sea me encantaba me encantaban los ángeles las hadas los gnomos ¿no? todo este mundo mágico y luego bueno pues espiritual que el día de hoy está mucho más en boga o sea estamos mucho más conscientes antes era como ah no que rarito que rarita pero el día de hoy fácilmente escuchamos a alguien que está hablando de esto que dices mira yo no sabía que también estaba en esto como que estamos mucho más involucrados mucho más conscientes de que no nada más somos cuerpo que somos energía mi novio es extremadamente celoso y tomé la decisión dolorosa pero necesaria lo dejé pues sí porque una persona excesivamente lo que sea no es muy sano dime si está bien comprarme cosas que no tuve en mi infancia ay imagínate si yo te pudiese o yo fuese la autoridad para decirte si está bien algo o no lo está yo creo mi querida que cada uno de nosotros tiene la conciencia para saber que está bien y que está mal y además va cambiando ¿no? qué significa para ti las cosas que no pudiste tener en la infancia y qué significaría tenerlas ¿me entiendes? es mucho más allá o sea es muy fácil que yo te diga ay pues sí claro que sí pero cuáles son cómo te sientes o sea para mí la reflexión siempre es la solución gracias por todas tus enseñanzas tus dichos la paz que transmites muchas gracias con mucho cariño oigan este sí maestra gracias a tu curso pude revertir unas piedras en la vesícula y mira que estaba a un paso de la cirugía ay es que miren la neta sí si tienes una cuestión física y puede ser tan simple como tos o una gripa que no se quita a eso ¿no? piedras o problemas renales o problemas de de vitiligo o de hipertensión o cualquiera 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 o problemas económicos no alcanza no hay no me llega trabajo mi jefe con la pareja con la familia es una salud integral lo que vemos en conciencia de salud por eso sí es cambia vidas Alejandro querido Alejandra querido dice hola hermosa sensei es un placer escucharte a mí también me da muchísimo gusto estar aquí Ari dice conciencia de salud es lo mejor de lo mejor yo comía con el vitris como en un ejercicio que hacemos en conciencia y ahora decreto que mi peso perfecto es tanto y agradezco vivir en mi cuerpo de 44 años es que eso miren no nos hacíamos conscientes de que nuestro cuerpo pues es nuestro vehículo y que obviamente estamos conectados y obviamente lo que pensamos lo que decimos lo que sentimos pues el primero que lo que lo vive es el cuerpo ayer mi hija había pedido perdido la fe en un evento deportivo y le dije que acuérdate de Metatron el triunfo llegó dice ella como magia ay es que la neta sí mirenlo ahí está atrás la neta sí es mágico es mágico fíjense que ese sería también otro tema además de suelta la exigencia esto de 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 que no puede ser tan fácil o sea es como que la mente loca como nos han dicho que lo bueno lo que vale la pena desde la pena ¿no? eh no es fácil si dije vitíligo también se ha sanado gente de vitíligo en el momento que me doy cuenta que parte del ego es esa impaciencia ese ya ves ya ves lo hicimos no funcionó ay sí ya parece como si fuera tan fácil y eso eso también es ego por eso digo yo que es soltar y confiar y vale el esfuerzo el esfuerzo oigan les quiero compartir porque hoy estuve sentada aquí este haciendo mi calendario entonces bueno pues el día de hoy les decía ya se cerró rituales muchas gracias a los que compartimos estos rituales y el día 16 inicia conciencia de salud 1 y el 17 para los que están en conciencia de salud 3 tenemos sesión de preguntas y respuestas luego el día 21 amigas amigos es el día de es el día de hacer los cheques los dejé acá en la agenda está la explicación a mí se me quitó la panchera jaja dice padre bueno desminuyo mucho con ese curso con el de conciencia soltar confiar y no escuchar el afuera claro no poner la atención exactamente oigan bueno entonces el 28 porque me lo han estado pidiendo 28 de enero voy a hacer un si lo creo lo creo empezar así con todo y es sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el día 29 de enero vamos a hacer un kivalión ok las agendas van a salir el próximo mes si Dios quiere luego en febrero se abren las inscripciones para el seminario de abundancia que va a ser en marzo y inicia conciencia de salud 2 presencial en la ciudad de México ok la única forma que yo tengo de hacer conciencia de salud 2 es presencial vamos a hacerlo en la ciudad de México y vamos a hacerlo en como yo tenía tres sedes porque iba a satélite a las lomas y al sur lo voy a hacer en Polanco por esa zona que es el centro o sea el centro me refiero si vienes de satélite de esa zona o si vienes del sur ok y bueno pues que más es posible y como puedes mejorar esto llevo pues yo creo que tres años sin darlo Marta saludos desde Bolivia yo resfriada algún consejito si 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 lo único que estás es confundida arregla algo un cajón lo que sea pero sobre todo eso hazte consciente que te pudo haber confundido oigan bueno pues entonces feliz 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 también el sábado es que tengo los teléfonos pero si mal no recuerdo porque no lo apunte es Guadalajara Kiva León el sábado 18 sábado 18 lo voy a apuntar estoy casi segura mi querida Adri luego nos ponemos en contacto para confirmarlo luego también les quiero decir que en febrero el 2 será entre semanas y mi amor serán los miércoles hola buenas noches saludos hermosas al retiro del silencio cuando es ese va a ser del 3 al 5 de marzo 3 al 5 de marzo es viernes sábado y domingo les digo que hoy me senté ya muy aplicada pero bueno se me fue el avión del Quibaleón de Guadalajara eh si padrísimo y también quiero hacer una plática de con con Marta Llerenas presencial este de modelo de negocio con el genoxidil que pues yo sigo tomando soy una fiel creyente y pues no me enfermo soy sana el bicho no entró a esta casa y saber que puedes ayudar a gente y además te puedes ayudar a ti por fin se nos hace el Quibaleón en la capital mundial de la metafísica dice Ladri o sea Guadalajara es de metafísica todo es metafísico si si es de metafísica oigan bueno pues va a estar muy padre yo tengo muchas ganas entonces este que nos venga a platicar Marta estas van a ser quiero hacer una vez al mes noches en conciencia como ven en el teatro a las no sé siete y media de la noche es una buena hora entonces si el genoxidil es una maravilla una maravilla las uñas miren vean todo lo ay perdón todo lo que me han crecido en las vacaciones el cabello sí sí dicen que eso es señal de de salud y sí de verdad es una maravilla es una verdadera maravilla en todos los sentidos entonces también ayudarnos nosotros no a que si no tienes el trabajo o si quieres de todas maneras un dinero extra el otro día veía porque se me fue el nombre no puede ser Urosa divina que estaba en Mary Kay se cambió Erika Urosa gracias gracias Maratón se cambió de una compañía a otra y está muy contenta y le está yendo súper bien y a los que están con ella también y tal y algo decía que es muy real este tipo de trabajo el de las ventas es para no es para gente flojita decía ella me encantó y es donde donde yo digo eso o sea sí tienes que hacer sí tenemos que hacer sí tenemos que llevar a cabo y ahí es donde es muy rico y muy divertido que lo que hagas sea lo que más te gusta hacer entonces no te va a pesar hacerlo al contrario te va a encantar hacerlo me expliqué oigan bueno pues eso vamos a subirle el volumen al alma a nuestra alma y así háblale alma recuerda que el alma se alimenta de impresiones entonces pues el arte la música la belleza la belleza y bajémosle el volumen al ego simplemente dale las gracias por sea lo que comparta y se trata este se trata de las enfermedades explicando explicando con las emociones sí sí es que no nada más con las enfermedades te digo sino sí también con la carencia o la abundancia o el amor o el desamor o muy interesante muy interesante si ya lo tomaste pasa la palabra empezamos este 16 si no lo has tomado pues yo creo que es una magnífica oportunidad para que inviertas en ti tiempo dinero y pues eso acción vamos a ver qué nos dice ahora nuestros ángeles vamos a darle las gracias por este inicio de semana por esta conexión por esta gran comunidad y vamos a pedir que nuestra alma justamente se conecte nos lleve de la mano con ese ángel que tiene la información precisa para este momento gracias gracias hecho está hecho está hecho está wow ego espiritualizado que acabamos de decir bajémosle el volumen al ego y subamosle al al del alma al del espíritu y dice el arcángel Miguel nada más ni nada menos intenta ver desde la perspectiva del otro independientemente de quién crea tener la razón porque luego qué necio era uno me encanta esa frase de que es mejor ser feliz que tener siempre la razón bueno vamos a ver qué nos dice dice el ego siempre intenta mantenerte en un estado de conflicto o de carencia aparente es no esa es la ilusión pensar que el sufrimiento es parte probable y real de tu vida reafirma reafirma en este instante el querer ver la verdad que hay detrás del aparente conflicto y la duda lo que les dije las cosas no son o sea nosotros las vemos como nosotros somos no hay problema alguno en tu vida más que cuando te aferras a querer tener la razón libera a tu hermano y te liberarás realmente a ti no estás viéndote a ti mismo como te ven los demás existen más opciones para actuar y maneras distintas de enfocarte de lo que alcanzas a ver híjole cuida el creer que el saber información espiritual te da derecho a opinar o juzgar sobre la vida de los demás o del cómo esperas que actúen los demás al ego no le gusta aceptar ninguna parte de responsabilidad esa es la parte de ti que desea el drama de manera inconsciente te estás desgastando por querer demostrar que tienes la razón o que sabes más frente a alguien o constantemente renuncia a querer corregir a los demás o a decirles lo que tienen que hacer eso solo aleja a las personas de ti observa que tan seguido te enfrascas en lucha de poder recuerda que no hay culpa en ti ni en nadie en realidad todos están haciendo lo mejor que pueden con la información que tienen wow wow no sé tú pero yo híjole pues sí sí me hace mucho mucho sentido justo estábamos platicando de eso justo me estabas diciendo es que el ego pues aquí nos habla del ego espiritualizado y como en realidad se resume a quiero tener la razón yo sé más que tú yo sé cómo debes de hacerlo todo veo mejor que tú pura magia sí mi chío wow dice ay este me fuiste dice el 2023 bienestar y bendiciones para este año y un gusto nuevamente verte puedes que me quede atónica el 31 todavía sigo ronca porque será porque no has hablado quizás no has dicho algo que andas pensando excelente carta para el inicio del año qué tal qué gusto hermoso mensaje de esta carta Marta no desgastarnos te mostrando nada más claro ni el agua oigan bueno pues qué felicidad qué gusto dice Alejandra los que no han tomado el curso tómelo es muy bueno la neta sí la neta sí quieres que tu vida cambie o sea tú tienes que hacer algo sabes no hay un chip no hay una vitamina no hay un suplemento no hay una vacuna no hay más que meterle ganitas sí somos perfección exacto entonces espero recordarlo sabes o sea es cambiar esa idea equivocada que teníamos de nosotros les mando muchos besos muchos muchos besos estamos en contacto qué tal mi cabello ahí va ahí va esto de que te puedas este nada más salir de la regadera y no hacer nada creo que no es tanto pero estoy contenta la neta sí me gusta el cambio tú qué dices te gustó así con el pelito más oscuro y así cortito se aceptan comentarios oigan les mando un gran abrazo y resumiendo resumiendo agárrate dos tres cosas y vamos poco a poco se acuerda que Roma no se hizo en un día y que justamente lo que tenemos es tiempo te mando muchos besos jamás me iré ay qué linda fue para mi mente mensaje cambiar que recorregir a los demás eso guapísima muchas gracias 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 oigan muchas bendiciones guapísima de París yo también los amo gracias gracias sean felices porque guapos ya quedamos ya estamos bye